Mire, esta es la encuesta que le da 24 puntos de ventaja a Claudia Sheinbaum sobre Xochitl Galvez. Morena con un 52%, el Pripan PRD con un 28%. La pregunta es, ¿Xochitl Galvez se ha hundido? Si resultó ser el fenómeno mediático de Claudio X González, unos días, si fue el fenómeno el que ellos hablaban. Sí, es la caída más rápida de un candidato, considerando que son tres partidos los que están al frente, Pripan PRD. Todo pinta, de acuerdo a este escenario, mire, que Claudio X González va a cortar su flor de un día. La jauría se va con todo contra la cogupta, es el indicio más claro, comenzó el proceso para sustituirla. Se hablan dos teorías muy marcadas. La primera es precisamente el que Xochitl Galvez está intentando coquetear en el sentido político con Luis Donaldo Colosio Jr. Ya hay quienes dicen que estaría buscando hacerle guiño precisamente a Colosio Riojas, ¿verdad? Para ver si se une justamente a este frente amplio por México. ¿Cuál es el problema? Aquí tiene nombre y apellido. El problema por el que precisamente le pensaría muchísimo el adherirse a este proyecto político, Colosio Jr., es precisamente al dirigente tricolor del PRI, Alejandro Moreno. Quien en este momento la verdad es que la está pasando muy, muy mal porque han caído varias denuncias ya en su contra y dos, pues definitivamente recibió la presión por parte de PRIistas para que hicieran público, llamémosle así, la salida de Osorio Chong. Utilizar esto como nota en el caso de Osorio Chong, pero Xochitl Galvez, pues no levanta. Imagínense nada más. Trae de apoyo a Vicente Fox. Ya dicen que hay empresarios que ya no le contestan el teléfono porque no se quieren subir al Xochitl Tanic, haciendo referencia a este Titanic, por la hundida tan estrepitosa que trae. Y tres amigos, Xochitl Galvez dejó plantados a empresarios en la reunión anual de industriales, esto en el estado de Guanajuato. Pues, ¿qué pasó? Sin explicación ni nada, los dejó plantados a los industriales del país y desairó su participación en esta RAI. José Abugaber, el presidente del CONCAMIN, dijo que estaba confirmada la participación para dialogar con el sector que genera millones de empleos en el país. No, pero no llegó. El líder de los industriales dice que para que avance este sector en el país requiere de una política industrial que de certeza en la actuación reconoció que el avance que se ha tenido en el desarrollo del sur sureste, esto del neoshoring o la localización de cadenas de suministro y otras acciones son parte de la política industrial. Sin embargo, afirmó hace falta orden y continuidad, aunque esto no significa que no sea perfectible. Dice que desde el equipo del FAM, José Ángel Gurria le pidió lo que tienen de política industrial para tomarla en cuenta. Reconoció que para implementar una política de ese tipo se necesitan bases fuertes para que trasciendan las administraciones y personajes. Pero afirmó es indispensable avanzar en ese tema. ¿Pero qué creen? Xochitl Galvez no llegó. La candidata del Frente Amplio no llegó precisamente a la reunión. Ya hay respuesta por parte del equipo de Xochitl Galvez. ¿Qué cree que dijeron? Miren, mientras Xochitl Galvez deja plantados a los empresarios un sector importante y que tanto presumen cuidar y proteger, los dejó solos. Pero por otro lado, encontraron a Jorge Romero, como puede ver usted en la fotografía, y a Claudia X González, comiendo en uno de los restaurantes más lujosos de la Ciudad de México. Las caras no se ven para nada alentadoras. Y es que el equipo de Xochitl Galvez, amigos, la virtual candidata presidencial, pues confirma la asistencia a este evento. Pero ya justificaron este plantón que le dio a los empresarios en Guanajuato. Según han dado a conocer fuentes de Político MX, que desde el lunes Xochitl Galvez habría mandado a disculparse porque no podía asistir a esta edición número 30 de la reunión anual de industriales en León, Guanajuato. Ya que tenía dos reuniones sobre la conformación de su equipo de pre-campaña. Se dio a conocer que Xochitl Galvez había confirmado su asistencia, pero no llegó al encuentro en donde presentaría sus propuestas como coordinadora del Frente Amplio por México. Incluso el mismo presidente de la CONCAMIN lamentó la inasistencia de la senadora, quien justo manejó una agenda con carácter de privado. De hecho, publicó una fotografía paseando en bicicleta por la Ciudad de México. Y esto dijeron, oye, pues que falta de seriedad de Xochitl Galvez. Como que no llegó, como que no vino, pues si ya estaba todo confirmado, ya estaba todo listo, pues de qué se trata, no? Y es que mire, se le está desquebrajando prácticamente a Xochitl todo. Compartieron una encuesta donde tienen el 100 por ciento según eso de preferencia, pero ya fue desmentida por el propio medio. Xochitl Galvez no ha levantado prácticamente nada. Por eso es que Claudio X González está muy, pero muy desesperado. Mire, aquí el propio medio decía no, no, no. A ver, no solo pasó a nosotros el ciudadano, también a Bachoco y a Forbes. Solicitamos a la responsable del Frente Amplio por México. Xochitl Galvez se deslinde de utilizar el nombre de nuestro medio para propaganda política. Donde justo ahí está la carátula que veíamos el ciudadano a quien le hace campaña a la gente y no el gobierno falso. Esto es completamente falso lo que difundió el equipo de Xochitl Galvez. Entonces, repito, a Xochitl Galvez se le está cayendo el teatrito, ¿verdad? Y es que han utilizado en diferentes tesituras, marcas, logotipos para intentar posicionar, pero nada le ha salido bien. ¿Se acuerdan de Bachoco que usó el nombre y el logo de esa marca con la que hicieron una imagen publicitaria sin autorización? Luego fue el caso de Forbes donde utilizaron esto en el Encuentro Nacional de Mujeres. En ambos casos las respectivas marcas desmintieron de inmediato a Xochitl Galvez. Y ahora, pues, en un comunicado se han deslindado la gente del ciudadano. Y es que una vez más Xochitl Galvez se cuelga de otros temas, de otras plataformas, perdón, para poder hacer campaña. Mire, Kenia López Rabadán decía, seré breve, las chinches son color morena, chécalo. Decía Cherry, la senadora Kenia ganando votos para Xochitl Galvez, jajaja. El 60% de la población en México es de piel morena en cualquiera de sus variantes. De verdad, estos fachos están bien tórtolos, pero bien tórtolos. Bueno, en realidad le puso otra palabra, pero pues no la puedo, no la puedo mencionar. ¿Cómo ven, amigos? ¿Ustedes qué opinan de esto? Me encantaría de verdad leer su comentario y es que Xochitl Galvez no le ha dado los números que realmente esperaba Claudio X. González. Incluso si se habla que han llegado a considerar esto, que no es imposible porque al final del día es política, politiquería la que hacen estos conservadores. Pero si se ha considerado incluso el hecho de bajarla y buscar un sustituto. El problema es que a estas alturas nadie se quiere aventar ese trompo a la uña y a la gente que quiere Xochitl Galvez hacerle la invitación, pues es gente que estaría, llamémosle así, buscando la grande también y no migajas. Y Xochitl Galvez se los quiere llevar de empleados. Entonces ese es el verdadero problema. Pero bueno, ahí está la información. Yo le comparto lo que está sucediendo, la acontecera actual. Xochitl Galvez sabe que está Claudia Sheinbaum muy por encima de ella, pero pues aquí, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, ya no buscan obviamente ellos la presidencia de la república. Lo que estarían buscando es no permitir que se concrete el famoso plan C del presidente López Obrador, porque con esto entonces sí estarían metidos en un verdadero problema, un problema que desde luego están buscando, buscando darle la vuelta. Pero bueno, amigos, su comentario es el más importante. Se lo voy a agradecer muchísimo. Póngale like a este video. Y antes de que se vaya, déjeme le hago la invitación con mucho gusto para que vaya y nos apoye. Si usted es gustoso en este proyecto llamado ¿Qué rumbo con Polo Puga? En todas las plataformas busque este canal, ¿verdad? Así y suscríbase. Se lo voy a agradecer muchísimo. Uno a dos reportajes semanales publicamos ahí. Hacemos documentales muy interesantes. No tiene nada que ver con política. Lo que sí es que el canal lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, mucho esfuerzo. Y espero lo disfruten. Y que de verdad pues pueda yo contar con su apoyo allí. Si es que a usted le gusta este tipo de cosas, échele un ojito. Vea algún par de videos. Comente ahí. Si tiene el tiempo en este momento. Si no, pues considérelo para más tarde mañana. Nos apoye. Que rumbo con Polo Puga. Y comente ahí a ver qué tal le parecen estos reportajes. Mi nombre es Polo Puga. Cuídese mucho. Nos vemos en el siguiente. Adiós.